¿Qué pasa con la pandemia? Para lograr las metas de vacunación y lo más triste es que hay más de 50 mil vacunas disponibles en Santa Rosa y ahora a nivel nacional, más de 50 mil vacunas disponibles para vacunar a la gente, pero nadie promueve la vacunación, nadie la promueve, ese es el problema que tenemos, entonces hay más voces en contra de la vacunación que a favor, ¿verdad? Y eso hay que trabajarlo y manteniendo la lucha para que el parque de la industria se convierta en un hospital COVID y después se quede como un hospital de especialidades. El otro tema es lo que decía, sobre medidas sanitarias, por favor que no vengan a buscar al Congreso para poder implementar esas medidas, ustedes se dan cuenta los bares, las discotecas, dos de la mañana todavía están, ¿ya? Entonces el Ministerio de Salud tiene la facultad constitucional y legal para poder implementar medidas sanitarias de contener, el carnet de la vacunación, tal vez mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero si quieres ir al estadio tienes que presentar tu carnet de vacunado pues, y si no te quieres vacunar pues mantenerte en tu casa porque esto hay que pararlo, es una cuestión de vida o muerte. Pero en esa lucha estamos y ahorita vamos a la instancia de jefe de bloque para darle seguimiento a los... Imagina usted, cero kit hay en Santa Rosa, con 400 mil habitantes, y dicen que hasta el 15 de octubre llega, ese 15 va a llegar el 15 de diciembre, llega la navidad y no llegan los kits. Tome nota, llega la navidad y no llegan los kits. ¿Y cuánto vale un kit? 400 quexales, que bien, te puedes curar del COVID. Pero si, ni un kit en Santa Rosa, señores. Y escucharon que dijo el director del SEAS, es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de Proban, nadie es responsable aquí. Es una tragedia esto y créanme los señores periodistas que si no le entramos, como le estamos entrando a esta situación, se va a morir mucha gente. ¿40 por municipio usted? ¿Y ni un kit para contener el COVID, para curar el COVID? ¿Sabes qué? ¿Qué te quiere decir eso? Que estás condenado a morirte si no tienes billete para ir a comprar la farmacia o los medicamentos. Esa es la triste realidad, pero vamos a seguir luchando, en eso estamos, y nos vemos el lunes a las 8 de la mañana, para que nos traigan los resultados. Lunes 20, lunes 20 quedó. Así es. Muchas gracias a usted. ¿Sobre los trámites tan burocráticos que siguen ellos todavía manteniendo, que se echan la culpa uno a otro? No, esos no son trámites burocráticos, son actos de irresponsabilidad que tienen esas autoridades. Ese es el problema, son unos irresponsables. Gracias. Gracias a todos.